¿Cómo utilizar las máquinas virtuales de la Universidad Castro Carasso? ¿Qué son las máquinas virtuales? Las máquinas virtuales de la Universidad Castro Carasso son recursos virtuales que nos permiten replicar un equipo físico con mayores capacidades. Por lo tanto, con las máquinas virtuales podrás utilizar aplicaciones, softwares o sistemas operativos a los que tal vez no tengas acceso o sean muy pesados de ejecutar en tu computadora o dispositivo personal. Se trata de una excelente oportunidad para cortar distancias en tu aprendizaje y aprovechar al máximo los servicios que te ofrece la U. Abrir un navegador web e ingresar a la página portal.office.com Seguidamente, utilizar sus credenciales Castro Carasso. Recuerde que se trata de las mismas que utiliza para los otros servicios virtuales de la Universidad. Y agregando arroa castrocarasso.ac.cr en el usuario. En caso de tener algún inconveniente con este acceso, por favor ponerse en contacto con soporte técnico al correo soporte vgt arroa castrocarasso.ac.cr Al ingresar en el costado izquierdo, seleccionar todas las aplicaciones. Seguidamente, en la sección de aplicaciones, seleccionar Windows 365. En caso de no ver la aplicación Windows 365, búsquela en la sección de Todas las aplicaciones. Al ingresar, seleccionar la opción de Abrir en el autoexplorador. En configuración de sesión, seleccione Conectar. Ingrese su usuario y contraseña Castro Carasso y seguidamente seleccione Iniciar sesión. Al ingresar, podrá acceder a las diferentes aplicaciones y softwares que tiene la universidad a su disposición, utilizando la máquina virtual. Importante, en el primer inicio de sesión, la plataforma puede tardar aproximadamente 5 minutos en sincronizar todas las aplicaciones. Listo, ahora podrá utilizar las máquinas virtuales de la Universidad Castro Carasso. ll alliedchaft pueden para trouser. L tul upp Timbala. Listo, ahora podrá utilizar las máquinas virtuales de la Universidad de Corona. Listo, ahora podrá usar pest schle borrón y tr